En los últimos segundos, en los últimos minutos, el equipo aticó a tensión de espaldas al marco. ¡Qué buena jugada! ¡Golazo! ¡Gol norteamericano! ¡No! ¡Vinvert un morena! ¡Una pelota legrón con la resección de espaldas al marco! ¡Muy bien! ¡Moreyra! Y no sé si la hizo, como de tijereta. ¡Qué buena pelota le puso a Aldo Carrotalo! ¡Vean ustedes, se resecciona de media vuelta! ¡Tijereta, el balón al litro!